Las hormonas que desprenden las mujeres, o sea que sí que es verdad que puede llegar a sincronizarse el ciclo menstrual. ¿Pero tú no crees que los detractores lo que tienen es endivias? ¿Envidias? Endivias con Roquefort. Y unas nueces por encima. Ella siempre me sorprende. Es de mis recetas favoritas, los detractores tienen endivias con Roquefort. Nueces y salmón para vegetarianos, ¿no? Salmón si pueden comer. Flexiterianos. Envidia. Envidia, yo creo que es real, porque a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Si le preguntamos a todos los miembros femeninos del grupo... No, mira, que tenemos la encuesta, es que esto estaba pensado. Fíjate, ¿a cuántas personas les pasa? A un 87. ¿Cuántas mujeres? El 87% le ha pasado. Y a un 13% que son hombres... Pues esta encuesta de mole a los detractores. A los hombres no les ha pasado nunca, porque como ellos tienen cuatro ciclos menstruales al día, tú imagínate tener que estar coordinándote diciendo, ya la tengo, tú no, yo sí, ahora no, ahora también. Mañana empiezas tú, ¿eh? Siete de la mañana. ¿A qué hora entras tú? Imagínate cuatro veces al día, es que ya ni te lo cuentas. Por practicidad no se pueden, no se mimetizan entre ellos.